La promesa en nuestros labios, un anillo en nuestros dedos La garantía de nuestro amor ante el altar Tu sublime paraíso, yo me hago perdedizo en tu cuerpo Ahí aprendí a esperar el tiempo Ahí el cronómetro es el amor Tú la tierra prometida que tanto había esperado Labrador de tu fertilidad Un desierto de abundancias escondidas de luz mi farol Quien anhela tus misterios descifrar Un artesano de tu amor suavemente son mis manos Las delicias de tu piel de miel con dulce sabor a sal Yo tu eterno seductor, complaciente a tus antojos Y en mis ojos, el más hermoso panorama es tu mirar Tu sublime paraíso, yo me hago perdedizo en tu cuerpo Ahí aprendí a esperar el tiempo Ahí el cronómetro es el amor Tú la tierra prometida que tanto había esperado Labrador de tu fertilidad Un desierto de abundancias escondidas de luz mi farol Un desierto de abundancias escondidas de luz mi farol Quien anhela tus misterios descifrar Un artesano de tu amor suavemente son mis manos Las delicias de tu piel de miel con dulce sabor a sal Yo tu eterno seductor, complaciente a tus antojos Y en mis ojos, el más hermoso panorama es tu mirar Un desierto de abundancias escondidas de luz mi farol Un descartés uno zamanco es su afraid de luz mi farol Un artesano de tu amor suavemente son mis manos Las delicias de tu piel de miel con dulce sabor a sal Yo tu eterno seductor, complaciente a tus antojos Y en mis ojos, un más hermoso panorama Es tu mirar, es tu mirar Es tu mirar